Sí, sabíamos que veníamos de un campo difícil. Este 2021 el Betis está muy bien, por eso están donde están en la tabla, están haciendo las cosas muy bien. Aquí en su campo están muy fuertes. Y la primera parte, pues bueno, es verdad que con dos ocasiones que no se han hecho balón parado se han puesto por delante. Nosotros hemos tenido el gol y algún acercamiento más, pero creo que luego en la segunda parte hemos salido muy bien, hemos conseguido gol de penalti, hemos tenido opciones de en la contra, pues hacer el 2-3. Ellos, pues es cierto que al final también han apretado y han tenido un par de ocasiones claras. Entonces, bueno, creo que al final el empate es justo y, bueno, intentaremos el próximo partido contra Osasuna ganar porque queremos ganar fuera de casa. Sí, al final, como te he dicho, hemos sabido reponernos a ese segundo gol que nos ha hecho bastante daño antes del descanso, dos goles a balón parado, que, bueno, tenemos que mejorar. Sabíamos que el Betis trabaja muy bien esas acciones y hay dos jugadas en el rechace, una a un córner que nos mueven y dejamos la zona de rechace libre y la segunda, pues una falta que pensábamos que iba a lanzar, que hay que salir un poquito antes al golpeo. Y bueno, al final, como te digo, creo que en la segunda parte hemos salido bien, hemos tenido para hacer el 2-3, no ha sido posible. Ellos también han tenido al final algún acercamiento que otro. Y al final creo que el empate, yo creo que es justo. Sí, sí, al final nosotros obviamente que siempre queremos salir a ganar y, bueno, tenemos esa sensación de que fuera de casa nos está costando bastante con las cuatro derrotas que llevábamos. Hoy, bueno, hemos conseguido un punto y pensamos ir a Pamplona a conseguir tres puntos, a ponernos con 38, que, bueno, creo que tenemos que ir allí a ganar, a ganar esos tres puntos y pensar ya en ese partido. Tenemos dos días para prepararlo de la mejor manera posible. Por supuesto, esto es un equipo y por mucho que al principio salgan once, pues necesitamos de todos, todos necesitamos de todos, todos necesitamos que el compañero lo haga bien de todo lo que tiene dentro del mismo. Y creo que lo estamos haciendo, que bueno, que al final todos tenemos que sumar y yo creo que hay un muy buen grupo, un buen ambiente y estamos todos unidos. ¡Gracias!